Buenas tardes amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmenares y nos encontramos en el malecón de Puerto Vallarta, en este viernes santo, viernes del éxodo de la gran cantidad de personas que vienen a este destino turístico. La intención de esta transmisión pues es justamente que ustedes vean el ambiente que se está viviendo aquí en Puerto Vallarta en esta Semana Santa, la Semana Mayor y es algo parecido a lo que se vivirá el día de mañana, el domingo y parte de la semana que viene. Yo le invito a que se quede pendiente porque tendremos transmisiones desde diferentes puntos de este municipio. Ya mi compañero Romualdo Camacho un poco más temprano estuvo transmitiendo en el ingreso norte allá cerca de Bahía de Banderas para que usted pueda apreciar la cantidad de vehículos que ingresan por minuto a Puerto Vallarta. Le recomendamos anticipadamente que tenga usted mucha paciencia, que no combine alcohol con el volante, que tampoco utilice el teléfono mientras va conduciendo porque hay una gran cantidad de vehículos en este ingreso norte de Puerto Vallarta y pues los invitamos a la prudencia para que haya saldo blanco al menos aquí en este destino turístico. En el malecón una gran cantidad de personas, la mayoría de ellos turistas, vemos a muchos turistas nacionales pero también internacionales, algo que es poco común ya para estas fechas. Los turistas internacionales llegan un par de semanas antes de la Semana Santa pero algunos continúan aquí en Puerto Vallarta. Los invito a que compartan esta transmisión, a que comenten qué les parece, si están aquí, si están disfrutando, si están en otro destino turístico también háganoslo saber a través de los comentarios. Yo les reitero que estamos aquí en el malecón de Puerto Vallarta y vamos a hacer una transmisión un poquito larga, vamos a caminar sobre el malecón, vamos a llegar a la playa de los muertos, la playa más conocida de Puerto Vallarta para que vea la gran cantidad de personas que seguramente ya están disfrutando de el sol que parece ahorita se está ocultando por algunas nubes que están pasando sobre él y el ambiente y el clima sobre todo bastante agradable porque déjenme comentarle hay un viento fresquecito que está rondando por Puerto Vallarta y hace que no se sienta tan caliente el clima. Mario Benítez Castro, saludos. ¿Dónde estás Mario? Repórtate. ¿Cómo te la estás pasando en esta Semana Santa? Si usted quiere venir al centro de Puerto Vallarta también hágalo con mucha paciencia porque a pesar de que el tráfico no está tan denso va a ser muy complicado que encuentre un estacionamiento gratuito y los estacionamientos de paga pues también están saturados de vehículos para que pues vaya sacando las monedas y tenga insisto paciencia a la hora de buscar un estacionamiento si es que quiere buscarlo de manera gratuita en algunas de las calles del municipio. Yuli Gómez, saludos amigo, qué bonito está mi Vallarta. Sí, bastante agradable y el clima me sorprende. Generalmente a estas alturas del año ya hace mucho calor y no quiere decir que no haga calor pero está corriendo un viento bastante fresco. Dice Art Hernández. Saludos, repórtate Art. ¿En dónde estás? ¿Cómo te la estás pasando en esta Semana Santa? Laura Hernández, bellísimo Puerto Vallarta. La verdad es que sí está muy bonito. Para los que somos de aquí que podemos disfrutar de estas bellezas todos los días pues estamos acostumbrados pero para todas las personas que nos siguen que no son de Puerto Vallarta y que lo conocen o que quieren conocerlo pues aquí dense una probadita. Vemos que incluso en la zona de Malecón por la temporada hay más arena que en otras fechas y vemos ya a quienes están disfrutando de el sol y del mar. Dice Leticia García. Saludos a mi Puerto Vallarta desde Chicago. Me hace recordar una canción. Omar Rafael Camargo. Saludos. María Coral Vélez Ríos. Bonito y limpio. Sí. Un 10 para servicios públicos municipales que la verdad es que a pesar de que si la gente deja mucha basura todas las noches y todas las mañanas se han puesto las pilas y los hemos visto ahí a través de las redes sociales. Berenice Naranjo. Amo mi Vallarta hermoso. Cielo Guadalupe Sánchez. Saludos desde Chicago. Está bello Puerto Vallarta. Bastante bonito la verdad. Omar Rafael Camargo. Saludos desde la bella Perla Tapatía, Guadalajara. Me imagino que estás disfrutando la ciudad porque debe estar vacía. Hay algunos vídeos en redes sociales también que muestran como la carretera Federal 200 está atascada de vehículos en dirección justamente a Puerto Vallarta. Ahí vemos como las personas esa bola las tomó por sorpresa. No es bueno burlarse pero sí reírse un poquito de la situación. Les decía la Federal 200 está llena de vehículos desde Guadalajara. Están reportando, reportan a la altura también de las varas. Nos llegaron un par de mensajes al inbox de Vallarta Independiente. Recordarles también y aprovechando que estamos hablando del tránsito que si usted va a ir a Sayulita aquí en el vecino municipio de Bahía de Banderas ya no lo van a dejar ingresar con el vehículo porque Sayulita es un pueblo mágico muy pequeñito con pocas vialidades y ya está saturado de vehículos. Va a poder ingresar siempre y cuando lo haga caminando. Ya hay una patrulla de la Policía Federal impidiendo el acceso a los vehículos para que tome sus precauciones. Esto repito en Sayulita. Sayuli Gómez, te miro desde Houston, desde Houston, Texas. Por allá jugó la selección si no tengo mal el dato hace unos días. Alex Omar Espinosa, excelente Semana Santa pero el turismo deja mucha basura en las playas, solo vienen a destruir algo de nuestro puerto. Yo no concuerdo contigo Alex, agradezco tu opinión, pero todos los turistas que vienen a Vallarta no creo que vengan con esa intención, es cierto. Hay algunos que tienen muy poca conciencia, pero para eso estamos, ¿no? Somos un destino turístico, vivimos casi todos de esto, directa o indirectamente. Entonces yo creo que en lugar de señalarlos hay que recibirlos de buena manera porque al final de cuentas son los que nos dan de comer a la gran mayoría de los vallartenses y muchos otros que no son vallartenses pero que eligieron Puerto Vallarta para quedarse a vivir y a trabajar. Repórtense en dónde están, cómo se la están pasando, compartan esta transmisión, díganme qué les parece Puerto Vallarta, si están aquí, si están en otro lugar. Causen envidia también a la gente de Vallarta que a lo mejor no pudo salir como su servidor, pero que aquí estamos disfrutando de las bellezas de nuestro propio municipio. ¿Cómo? Sin llorar. Vemos aquí la bahía completita. ¿Quién le está dando tanto menoja? Pues cálmense, es Semana Santa, hay que disfrutar de estos días de azueto para muchos. Yo sé que hay otros que tuvimos que trabajar, pero hay que disfrutarle, ya no le piquen ahí al menoja. Arturo, te voy a solicitar un poquito de respeto porque hay mucha gente que utiliza este tipo de transmisiones para tener una interacción directa, para conocer otros lugares. Hay mucha gente que nos sigue, que no es de aquí de Puerto Vallarta, que nada más conoce en Puerto Vallarta a través justamente de estos videos. Arturo, relájate un poquito. Arturo, ya viste lo que dice, lo que dice Arturo. Arturo, que no es de aquí de Puerto Vallarta, que no es de aquí de Puerto Vallarta, hay gente puerca, no tiene que ser esto. Si van a ser cochinero, tienen que recoger porque Puerto Vallarta les abre las puertas y la gente no tiene que ser así. Sí, concuerdo correctamente contigo, pero no toda la gente es así y los poquitos inconscientes son minoría. Yo creo que son minoría y ahí reitero una palomita para el ayuntamiento porque sí se han puesto las pilas, la verdad. Además de muchas personas que como su servidor, por ejemplo, y no es por hablar bien de uno, pero cuando vamos a las playas, si vemos ahí alguna botella, algo de basura, yo estoy seguro que más de uno la recoge a pesar de que no sea suya, con la finalidad de tenerlas en buenas condiciones. Saludos desde la Villa de Guadalupe, Ayrán Chávez, pues vente al centro, ¿qué haces en la Villa de Guadalupe? Vente a disfrutar este fin de semana aquí en el centro, vete a la playa. Arturo Pérez, te mando un beso y un abrazo también. Marta Rea, hola, hola también desde acá. Sí, está bien, discúlpame, ya no comentaré, no, no, no es la idea. Tú puedes seguir comentando a final de cuentas, aquí hay libertad de expresión, no te podemos coartar esa facultad que tienen nada más que por respeto a las personas que están viendo la transmisión y que a lo mejor no utilizan ese vocabulario, es cuestión de convivencia, no únicamente. Álex Omar Espinosa, no es señalarlo, simplemente es pura conciencia y claro que vivimos del turismo, ánimo. Sale pues, ya llegamos a un acuerdo. Arturo Pérez, gracias. Vanessa Cruz, hola. Laura Hernández, hola desde San Diego, California, San Diego. ¿Alguna película hay de San Diego? ¿Votos de amor es de San Diego o es en Chicago? No sé. Marta Rea, hola de Guadalajara, que estás solo, qué envidia. Fíjate que los que somos de aquí nos dan ganas de correr a las ciudades grandes como Guadalajara porque sabemos que vamos a disfrutar porque está solo, todos vienen para acá. Es una situación inversa la que vivimos. Dice Alex Omar Espinosa, un like. Erika Camacho Solórzano, saludos. Norma Ramona Peña Quintero, manda saludos hasta Ixtapa. Claro que sí, saludos a Ixtapa, una de las delegaciones más grandes de Puerto Vallarta. Aquí vemos a este joven artista. En toda la extensión de la palabra, déjame ponerme a este lado para que no tenga contraluz. Y vemos aquí al emperador azteca, me imagino que debe ser Moctezuma. Y ahí está este joven que pues vive de donaciones y nos muestra su arte impresionante. Stacy Cueto, tenemos todo el año la playa para nosotros, hay que dejar que estos días disfruten los turistas. Stacy, no lo sé, pero a mí me dan más ganas de ir a la playa cuando todos van a la playa. Aquí vemos el Pozo de los Deseos. Y varios, varios que han caído en las garras del Pozo de los Deseos. A ver si no aviento algo también yo ahorita. Aquí vemos un mensaje subliminal. Comenta si sabes qué significa esto, por favor. Y seguimos aquí en el malecón. Ya vamos a llegar al Caballito, uno de los sitios más emblemáticos. No del malecón, de todo Puerto Vallarta. Dice por aquí, Norma Ramona Peña Quintero, chulada. Paola Iraíz Sosa Juárez. Qué bonito mi Vallarta, hay que cuidarlo. Cumplimos 100 años. Por cierto, el 31 de mayo de 100 años como municipio y 50 años como ciudad. Ojalá nos consientan. Kevin Zárate. Se ve que se la están pasando bien los turistas. Y eso es bueno, que les guste Puerto Vallarta para que vengan las siguientes vacaciones. Que disfruten. Pues es la idea. No hay mejor publicidad que la que se da de boca en boca. Y si un turista se va de Puerto Vallarta con un buen sabor de boca, seguramente se lo dirá a la gente cercana de donde quiera que sea. Y les va a dejar ese gusanito de decir, quiero ir también yo a Puerto Vallarta. Mima López, bonita imagen. Art Pérez. Va a estar transmitiendo todo el fin. Vamos a estar transmitiendo el día de hoy, mañana, el domingo, en diferentes puntos. Y aprovecho también, si ustedes quieren algún punto en específico, con todo gusto, estaremos por allá. Puerto Vallarta. Aquí están las letras y el caballito que me queda a contraluz. Buena imagen. Hermoso mi Vallarta y muy buen clima. Saludos, Elizabeth Alejandra Chávez. Saludos. Norma Ramona. Así es, que disfruten los turistas. José Luis Murguía Villa. Para que se vayan. Tú sí la entendiste, ¿verdad? Dulce María Medina. La imagen. Ya, ya la entendieron, ¿eh? Ya hay dos o tres vagos que sí saben a qué me refería con aquella imagen. Marta Rea. Me encanta el puerto. Tendré que ir. Aquí te esperamos. Norma Ramona. Siempre me pregunto, ¿será cierto el Pozo de los Deseos? Pues, sea o no sea cierto, tú échale y con mucha convicción, seguramente algo positivo va a salir. Ya vamos llegando también aquí a la zona de Los Arcos, que vemos están montando un escenario. Hay algunas luces, seguramente por la noche habrá algún tipo de espectáculo. Y también allá en el parque, la Plaza de Armas, que está frente a la presidencia. Todas las noches, tarde-noche, hay quermés, quermés mexicana, para que, pues si tienen chance de venir, se den una vuelta por acá. Dice Arturo Pérez, no leíste el mío anterior, está chido. Voy a buscarlo para ver si lo puedo leer, Arturo. Arturo Pérez, ya está muy arriba, mucha gente aquí. Dice gracias. Sí está bien, discúlpame, ya no comentaré. Hasta ahí me quedé. Compartan la transmisión para que la gente que está por ahí en las redes sociales pueda llegar con nosotros. Para los que acaban de iniciar con la vista de esta transmisión. Huele aquí rico a comida. Para los que acaban de llegar a la transmisión, estamos en el malecón de Puerto Vallarta en esta Semana Santa 2018. Mucha gente, poco tráfico, me sorprendió. La verdad es que poco tráfico para llegar al centro, eso sí, va a ser complicado encontrar estacionamiento. Si usted viene en vehículo, pero con un poquito de paciencia y con cordura va a poder disfrutar del malecón. Y ahorita justamente hay una gran nube sobre el sol que hace que, combinado con el viento fresco que está corriendo, pues el clima esté muy, muy agradable. José Luis Murguia Villa es el pozo para sacar para las caguamas. Del que hace las figuras de arena. Qué imaginación tienen algunos de ustedes, eh. Digo, eso de repórtense es para que me digan cómo están y todo. Pero saquen sus conclusiones. Algunas de ellas muy acertadas, otras no sé si tanto. Mira, el regidor Juan Solís nos está viendo. Saludos, regidor. Va por la reelección, ¿verdad? Aprovecha de mejor estos tres años, regidor. Porque somos muchos los vallartenses que esperamos más de todas las personas de Cabildo. Pero, de verdad, si ya le dieron la oportunidad de estar nuevamente en la planilla, y si tiene Arturo Dávalos posibilidades de ganar nuevamente, yo lo invito, como representante de las personas que están en esta transmisión, a que si usted siente que le metió el 100, le meta el 200, porque para nosotros fue muy pobre la participación. Y no únicamente de ustedes, no lo tome personal, de todos los regidores de la actual administración. Pónganse a chambear un poquito más de lo que vienen chambeando. Y ya con eso es ganancia. Ya, ya me encendí aquí con la transmisión y el regidor. Vuelvanme a decir en dónde andan, cómo se la están pasando en esta Semana Santa, para que se me baje un poquito el coraje. Estamos ya en la segunda parte del malecón, en donde está la engordadera. Aquí están los tosticentros, el mango, los churrumáis ahí. Ya pasamos por donde están el pescado embarazado, los camarones, el tejuino 100% natural. Mira nomás. Digo, yo no como mariscos, pero muy delicioso que se ve esto, las aguas naturales, los raspados de frutas. Ya se me cansó la mano, voy a cambiar de mano. Ay, ya me dio hambre, ya me dio hambre nomás de ver las hamburguesas. Ah, cómo no. Aquí está la nieve de garrafa. Qué bonito Puerto Vallarta, cómo te extraño, gracias por compartir. Manuel Alejandro decía Robles, esa parte del malecón me gusta por la comida, ya nomás. ¿Quieres comprar una? Vamos a comprar aquí una nieve de garrafa. Norma Ramona, no te enojes. No, ya, ya se me quitó. Ya se me quitó, muchas gracias. Aquí vamos al joven. No, yo no quiero. ¿No? No, yo no quiero. Mira nomás, Manuel Alejandro, y huele rico, ¿no? Huele, huele delicioso, la verdad es que sí, huele bastante bien. Hicimos una escala técnica antes de llegar al Padre de los Muertos por una nieve de garrafa aquí con los jóvenes. Nieve de garrafa, 20, 25 y 30 para el calorcito en esta Semana Santa. Dice Norma Ramona, disfruta tu grabación, no le hagas caso, sí, ya, ya se me olvidó, ya se me olvidó. Manuel Alejandro de Fresa, por favor, ¿de qué la pediste? ¿De elote? Una de elote, se pidió aquí la señorita. Art Hernández, mmm, dice Norma Ramona, yo quiero, pues vente al centro, Norma, mira nomás. No se deja la nieve de garrafa. Bastante gente, me da gusto ver a Puerto Vallarta, si vemos incluso mayor presencia, son policías turísticos, esos de blanco, para salvaguardar a toda la gente que venga al municipio. Aquí vemos otros performance, dice Puerto Vallarta, México. Hola, hola. Ahí vemos a la señorita revolucionaria, muy bien. ¿Dónde estás, compadre? Está muy sola, ¿dónde está su acompañante? Ay, no, pues lo maté. ¿Lo mató? Muy, muy guerrillera. No, lo que pasa es que me tenía harta, me celaba mucho. Anda, pues. no, yo conozco celoso, no, yo estoy muy pobre como la paloma. Ándale, ahí nos, ahí nos vemos paloma. Ándale. Mató al esposo, dice, por celoso. Cuídense varios, eh, cuídense varios. Dice, ahorita me arranco al malecón, ya estuvieras. Hay poca gente en las calles, a lo mejor el camión hasta viene vacío, para que no vengas en el vehículo, para que no le batalles con estacionamiento. Manuel Alejandro, Becerra Robles, allá estaré en la noche, si vas a traer algo para comer o para beber, nada más te lo llevas de regreso. Adiós, jaja, dice Norma Ramona, ya estuvieras por acá, de verdad. Los invito a que, a que compartan la transmisión, para que más gente se pueda unir, para que más gente pueda ver las bellezas de Puerto Vallarta, y para los que apenas se conectaron, estamos en el malecón, ya en la segunda parte del malecón, casi llegando al puentecito del río Cuale. Aquí vemos a Lorena Ochoa, que no tiene bastón, bueno, si tiene bastón, pero lo tiene quebrado. Qué lástima. Esta escultura de Lorena Ochoa, mucho tiempo se fue a un hotel privado, pero por las exigencias de los vallartenses, bueno, la regresaron al malecón. Daci, Fresuba, Girón, te extraño, Vallarta, pues ya ven. ¿Qué tal está el calor ahorita, Manuel Alejandro? Está una nube sobre el sol, está corriendo un viento, sumamente fresco, y el clima está, de verdad, muy, muy agradable. Da gusto ver, por ejemplo, aquí en el day off, cómo hay mucha gente, comercialmente hablando, les va muy bien, también a los empresarios vallartenses, eso es algo que me alegra, y es por eso que yo no concuerdo con muchas de las opiniones que denostan al turista que viene en Semana Santa, que sí es cierto, en su gran mayoría es turista nacional, pero también ellos tienen el mismo valor que el turista internacional y hay que tratarlos de la misma manera. Ayer, por ahí de la una y media, dos de la mañana, fui a la zona de Olas Altas, a la zona romántica y también al sector de la comunidad LGBT, y déjenme decirle que todos los antros y todos los bares estaban llenísimos, había una fila impresionante para entrar, también ese nicho de mercado, el de la comunidad LGBT, es un nicho de mercado que se explota mucho en Puerto Vallarta y ellos traen mucho dinero para aquellas personas que denostan al turista mexicano, déjenme decirle que no es únicamente el turista mexicano el que acude a este municipio en estas fechas. Rom Camacho, Romualdo, ¿cómo estás? Romualdo Camacho es nuestro reportero de policiaca en Vallarta Independiente, Romualdo Camacho es el que le presenta de forma gráfica todo lo que ocurre en Puerto Vallarta, si hay alguna nota lamentable, si hay algún reporte vial, Romualdo Camacho es el encargado de ofrecerle a usted a través de Vallarta Independiente y a través de Notiespacio PB que yo le invito a que también vaya y nos regale un like él es el que le provee toda esa información y junto con su servidor estamos en diferentes puntos de Puerto Vallarta para ofrecerle además de lo turístico que me toca a mí también pues el tema vial el tema de la seguridad que le toca a Romualdo por favor síganos en Vallarta Independiente y en Notiespacio PB para que se mantenga usted bien bien informado dice vamos por más Jesús Alberto Ríos buen recuerdo cuando visité Vallarta quiero volver pues vente que estás esperando Jesús Alberto aquí estamos ahorita con mucha gente pero Puerto Vallarta es de Cieno Turístico los 12 meses yo te aviso que los 12 meses te esperamos aquí con las puertas abiertas y seguramente cuando vengas te vas a llevar un buen sabor de boca aquí vemos en la playita del río Cuale pues mucha mucha gente de verdad aquí se combina el agua dulce del río con el agua salada del mar aquí hay playita incluso vemos a unos jóvenes que pintaron su cancha de voleibol y ahí están jugando la señorita miren nomás ¿a poco no se le antoja estar en la playa en estos momentos? ahí salió yo desde aquí siendo juez vi que salió vemos a las familias completas Juan Manuel Alejandro Ángel Paz güerito ¿cómo estás? si ya se antojan ¿verdad? a ratito a ratito te mando un mensaje para ver que procede aquí andamos ya viendo los terrenos el güerito sí defensa central muy bueno si usted tiene un equipo de fútbol mi amigo José Eduardo González es un central de esos de los que ya no hay vamos a seguir en esta caminata en esta caminata caminata vamos a ver el otro lado porque estamos en el lado de la playa pero también en el río hay gente hay gente que es más de agua dulce mire hasta el puente hasta el puente se siente que vibra de tanta gente que está pasando dice Obdulia Ramírez wow que padre y yo aquí en cada sentada saludos desde Nesa desde Nesa Nesahualcó YouTube allá en el centro de nuestro país pues saludos Martín Tabullo que tal buenas tardes un gusto ver a mi Vallarta lleno de gente en julio primeramente Dios andaré vacaciones para calar las heladas no y en julio si te van a hacer falta eh porque ahorita el clima está muy agradable está corriendo un viento bastante fresco pero para julio quien sabe como está la cosa Daisy Fresuba Girona Focar Hotel que está atrás para que lo conozca mi mamá ese el ojo de agua molino de agua como se llama el molino de agua no es un hotel es una serie de departamentos muy caros por cierto y ahí está para que tu mamá lo pueda conocer es es un edificio que es relativamente nuevo tendrá menos de ocho años y se encuentra justamente a un lado del río Cuale aquí seguimos aquí seguimos aquí seguimos y vamos en camino a la playa de los muertos la playa más concurrida y más famosa de Puerto Vallarta hay muchas otras que llaman la atención pero la playa de los muertos es sin duda alguna a la que más gente va aquí vemos a todas las familias miren nada más la gran cantidad de personas que están aquí vemos de todo tipo aquí la verdad de personas que vienen de manera improvisada quienes vienen ya más preparados con sus carpas con su comida mucha gente en Puerto Vallarta esperemos que y volviendo al tema de la conciencia esperemos que todas estas personas se lleven su respectiva bolsita de basura no aquí no preguntan si hay cocodrilos en el río Cuale aquí no hay tres importantes zonas en Vallarta donde puede existir contacto con el cocodrilo afortunadamente no son zonas turísticas donde si guardamos prudencia haya riesgo es el estero y el salado que es un área natural protegida usted no puede ingresar al estero y el salado por ejemplo a bañarse porque evidentemente llega la autoridad federal y lo va a sacar es la zona de Marina Vallarta donde están los campos de golf y yo no creo que usted quiera meterse a un lago de los campos de golf y aunque quisiera también lo sacan y la tercera zona que es donde pudiera existir ciertos riesgos si no se guardan las medidas de seguridad pertinentes es la zona de boca de tomates allá hay varias ramadas allá hay restaurantes es muy visitada la zona y a un lado está el estero el área natural para allá usted no tiene que acudir no tiene que meterse al estero hay muchos valientes que se meten y ahí es donde está el riesgo pero si guardamos prudencia no 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 amigo como crees gracias para la suegra una tarántula para la suegra concuerdan aquí está ya hasta la música no sé si la escuchan dice también deberías también deberías ir a San Pancho a Nayarit o a Punta Negra a Punta Negra pude ir el domingo pasado hermoso lugar mucha gente también por cierto eso es bonito que nos visiten claro aquí los esperamos porque a pesar de que nosotros estamos en los medios de comunicación y podemos decir que no vivimos como tal directamente el turismo por supuesto que los empresarios que en su momento se fijen en nosotros para la publicidad viven el turismo la mayoría de ellos y hay que recibirlos todos con una buena cara chepe terron x terron x a que chido nombre saludos desde querétaro pronto estaré por ahí querétaro uno de los sitios que si usted quiere conocer a nuestro país es imposible que se pierda querétaro yo quiero ver un partido de los gallos con la corregidora de preferencia cuando jueguen contra el américa a ver si en algún momento se me hace dice ese morro no quiere a la suegra norma ramona peña quintero y a poco tú si quieres a tu suegra norma no nos mientas hay muchas personas que que se han ido conectando a la transmisión en este recorrido ya tenemos que será 25 minutos caminando desde el inicio de malecón y ya estamos llegando a la zona de olas altas vamos a la playa de los muertos muchísimas gracias a todas las personas que ya pusieron su granito de arena compartiendo esa transmisión comentando aquí estaremos platicando esto más que informativo es es para que usted vea las bellezas de puerto vallarta para que se le antoje venir y para que si es de aquí y se encuentra como la persona que estaba en la villa de guadalupe no vente vente a la playa vente a disfrutar del sol tómate una cerveza se vale pero vengan a disfrutar de nuestras bellezas dice Sergio Macías saludos de Oregon Mike Jackson hola ya te miré Mike me miraste físicamente o por aquí yo si quiero a mi suegra dice Arthur Hernández eso es todo yo también Mike Jackson acabas de pasar frente a mi y por qué no me saludaste Mike donde estás me hubiera saludado Kelly Sánchez saludos a Vallarta desde Querétaro pues ya tenemos dos queretanos aquí invítenos a ver cuando nosotros podemos hacer una transmisión en vivo directamente desde Querétaro con todo gusto y aquí está el éxodo miles de personas disfrutando de las playas de Puerto Vallarta es por eso que les digo hay muchas playas que a lo mejor son mejores que la de los muertos pero esta es la más conocida la más famosa y desde aquí ya se puede notar la gran cantidad de gente dice Daci algún día deberías de transmitir el show de pata de perro manitas blancas y demás payasos que se ponen en los arcos son gratis además de verdad si tienen usted oportunidad de venir seguro una carcajada le van a arrancar María Esperanza ni recordaste como se llama el hotel molino de agua y dices carísimo si sabía sabía que era o molino de agua u ojo de agua no se estén burlando tampoco de mí saludos a Leticia García que es el amor de mi vida dice Francisco Romero ven además de todo hay romanticismo aquí muy bien es consultorio amoroso es guía de turistas de todo aquí hacemos en Vallarta Independiente ya caminando hacia la plaza de la iglesia dice Mike no Mike te hubieras parado me hubieras saludado y pues alías en la transmisión Martín Tabullo ahorita yo me ando paseando por lo pronto aquí en la Huasteca Potosina humildemente hermosísimo Vallarta en julio nos vemos mira nomás de un lado a otro dice el dicho del tingo al tango Chulea Mezcua gracias por compartir que lindo Vallarta desde Toluca la casa de los choriceros Francisco Romero gracias saludos desde Chicago mira nomás romántico y en Chicago vaya no se puede tener todo en esta vida ya estamos llegando a la plaza Lázaro Cárdenas en la zona romántica de Puerto Vallarta esta zona que también comercialmente hablando es de las más importantes del municipio aquí usted puede encontrar absolutamente de todo tipo de negocios restaurantes de todo tipo de precios también muy agradable zona mucha gente amigable de este lado para que si viene a Puerto Vallarta no deje de visitar este lugar me voy a tomar la la libertad de acercarme con otros amigos de CETAC que también están realizando una labor muy importante que esa esa labor usted no la vengo con el gobierno usted no la ve con los grupos empresariales pero es muy importante Vallarta al ser un destino turístico también tiene otros problemas además de la basura además del transporte además de esas cosas medianamente naturales CETAC está regalando preservativos quieren regalar 50 mil preservativos además están haciendo pruebas rápidas de detección de VIH de sífilis una labor muy importante que insisto ustedes no ven generalmente en gobierno y que también hay que hay que tomar el toro por los cuernos dice pasen por Cocos Don Ramón por Laquilia Cerdán buenas tardes ¿no está Paco? ¿condones? no, no, no está Paco Paco está ocupado ok, está ocupado no, quería platicar con él un poquito somos buenos amigos desde hace tiempo platícanos un poquito cuántos condones planean repartir cuáles son las actividades que están haciendo se lo pueden platicar 15 mil 15 mil en total quieren repartir yo vi su comunicado 50 mil condones en todo si están yendo a los santos por las noches a los santos pues ahí está que son voluntarios de CETAC bueno pues una importante labor que insisto usted casi no la ven en cuestiones gubernamentales ni empresariales pero que Puerto Vallarta al ser un destino turístico requiere también de este tipo de labores CETAC es una asociación civil que tiene ya muchos años ayudando en este tipo de de labores altruistas y pues están regalando preservativos muchísimas gracias me saluda Zapaco y vamos a continuar Milton Colmenares él ya me conoce dale una labor importantísima de verdad ahora si continuamos con la lectura de comentarios que creo ya son varios dice tengo muy buenos recuerdos de Vallarta también deberías ir al mirador de la cruz en ese elevador mortal al mirador de la cruz voy a ir cuando ya tenga condición porque no me imagino irles platicando ir subiendo y sin aire me daría mucha pena Daniel Jacinto Zúñiga no me lo antojes que me animo a ir no pues la idea de esa transmisión es antojarte Vallarta para que vengas Daniel Jacinto que tal el calocito muy agradable ahorita hay viento muy fresco no sé si se alcanza a escuchar incluso el viento en la transmisión si se escucha les ofrezco una disculpa pero pues es algo que no se puede controlar ahorita el sol está medianamente cubierto por unas nubes y la verdad es que muy agradable el clima saludos desde Atlanta dice Nico García saludos hasta Atlanta Georgia Norma Ramona yo no conocía ese lugar hasta ahorita que usted está grabando no sé si te refieras a CETAC pero CETAC es una asociación civil que tiene la consigna moral de repartir 50 mil preservativos ellos están por todo el malecón en las noches van a los antros directamente y reparten preservativos de verdad una labor totalmente loable ya me hace falta mi dotación de condones dice Daci Fresuba Girón vaya vaya a disfrutar la semana santa no hay de otra vemos allá al cuerpo de guardavidas y de policía turística ellos son poquitos pero me consta porque tengo buenos amigos al interior de estos cuerpos que se la parten se la parten porque usted que viene a Vallarta se lleva una buena experiencia tenemos conocimiento de que ayer jueves hubo dos rescates uno en playa camarones y otro justamente aquí en playa de los muertos si usted no sabe nadar o acaba de comer o se encuentra en estado de ebriedad muchos factores existen si usted está en riesgo los guardavidas no se la van a pensar dos veces y se van a meter por usted sin importar que también se pongan en riesgo ellos mismos por eso es que es tan importante la labor que ellos realizan de verdad un aplauso para el cuerpo de guardavidas que son poquitos insisto pero se multiplican y a pesar de que están cansados y dobletean turnos todo sea porque usted esté seguro en las playas vas a ir hasta la playa de los muertos mike jackson ya vengo ahí eso que usted ve ahí es es el muelle un muelle que me encantaría presumírselo pero en estos momentos no se encuentran las condiciones adecuadas y desde aquí aprovechamos para hacer el llamado al gobierno municipal y al gobierno del estado para que se dejen de pelear por ver a quien le toca arreglarlo y vengan de una vez por todas lo pongan bonito como cuando lo inauguraron que ahí sí todos decían que era suyo y lo pongan en condiciones bonitas porque es un es un muelle muy atractivo por las noches pone luces de colores bastante bonitos pero pues está oxidado en este momento 128 personas cuando vi hace rato tenía 30 muy bien muchas gracias ¿dónde está? ahí está un norteño no es que se vuelve Puerto Vallarta una una ciudad de fiesta literalmente por varios días en esta semana santa gracias a las personas que están compartiendo que están aquí siguiendo la transmisión aquí vemos un grupito también ambientando aquí en la playa de los muertos profe Heriberto ¿cómo está? repórtese también ya lo vi que nos está siguiendo la transmisión ¿cómo le va? está aquí en Vallarta ¿cómo le va con los chavos de robótica? platíquenos ya sabe que tiene aquí con nosotros todo el apoyo que sea necesario y que esté por supuesto en nuestras manos chula mezcua ¿dónde andan los que venden las barritas de pescado y camarón riquísimo pues aquí ahorita están en todos lados ahorita están ahorita la verdad es que para ellos es de las mejores temporadas y a pesar de que están muy regulados porque vemos mucha gente de reglamentos pues ellos tienen que aprovechar esta temporada aquí vemos al hombre de los lentes por allá anda el de las tubas el de las pulseras el de los collares el que vende pasteles panes y demás cosas saludos profe ya casi listos esa voz me agrada Norma Ramona bueno amigo me despido de usted me dio gusto platicar con usted suerte tu grabación me voy a comer pues invítanos Norma somos poquitos 156 personas ahí donde comen 4 comen 156 o algo así dice el dicho que te vaya muy bien provecho gracias por haber tenido tanta participación aquí viene una mujer que vende panes mire ahí va ahí la estamos cazando vamos a ir al muelle porque del muelle usted va a tener la perspectiva real de la cantidad de personas que hay en Puerto Vallarta ahorita va a tener una imagen a contraluz porque pues vamos justamente caminando en dirección hacia el sol pero híjole es impresionante lo que va a ver no le va a dar ni una probadita hasta que lleguemos hasta el final del muelle pero está Puerto Vallarta a reventar literalmente a reventar dice Edson Luna saludos de un regio de aquí de Bajarta dices regio vámonos también a Monterrey aquí vemos al personal de guardavidas con los binoculares atentos siempre ustedes están disfrutando pero ellos están trabajando un aplauso de verdad para el cuerpo de bomberos y ya vamos ya vamos primero mire usted del muelle en dirección hacia los arcos es impresionante la cantidad de gente que existe pero si aquí hay mucha gente déjeme voltear hacia el otro lado y ahí está Puerto Vallarta completamente lleno en esta temporada de vacaciones de Semana Santa si a usted le quieren vender que Puerto Vallarta es un sitio inseguro si le quieren vender que el turista se aleja de Puerto Vallarta por los hechos que lamentablemente han ocurrido pues aquí está la prueba de que de que no hubo mella de que los los que desean conocer Puerto Vallarta van a venir porque saben que Puerto Vallarta es una ciudad sumamente segura vemos allá una un pequeño bote de protección civil lo tienen acondicionado no funcionaba ya funciona para los rescates acuáticos pero vean nada más la cantidad de personas dice Hortencia ha sido más gente en Vallarta mi hermoso Vallarta padrísimo saludos 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 desde el hotel Buenaventura Efren Efren no vienes a Vallarta para quedarte en el hotel sal conoce vete de antro ven a la playa tómate una tuba salte del hotel Ayrán Chávez Ayrán Chávez de verdad de verdad da gusto ver así de llenas las playas 200 personas en esta transmisión empezamos allá en el inicio del malecón con 12 con 18 personas agradezco mucho que hayan compartido que estén comentando la idea es tener convivencia es que conozcan Vallarta es que es que se les antoje venir agradezco a Jesús que también ya lo vi por acá él me ayudó a compartir en algunos grupos para que para que esa transmisión llegara a más personas aquí está también Fernanda que ya me dio un like Fernanda ya saliste trabajaste medio tiempo espero que estés en la playa y no te hayas ido a tu casa a lavar los trastes Fernanda repórtate al Paco Ranch de antro dice Mike Jackson no estaría mal eh porque el ambiente en esa zona de la comunidad LGBT es un ambiente muy sano y muy agradable para las personas que somos heterosexuales de verdad que se pone muy muy interesante y yo acá en la vía de Guadalupe dice Irán ya estuviera desde hace media hora estabas en la vía de Guadalupe y te dije que vinieras como es posible que sigas allá ya tómate un vía de Guadalupe túnel para que te deje aquí en la playita más cerca dice quiero Omar si toman no manejen recomendación y ya fuera del contexto de la plática y del cotorreo hay que extremar precauciones hay muchos carros en Vallarta es normal no conduzca bebido no conduzca con el teléfono en la mano no conduzca con sueño no se distraiga tenga mucha paciencia los traslados van a ser más largos y más duraderos tenga paciencia Carlos Álvarez bello mi puerto Vallarta Efren no soy no yo soy de Vallarta y hay mucha gente Carlos Vázquez solo cuida la limpieza parecen hormigueros Fernanda saludos invítame al malecón ando de mamá luchona pues tráete tus bendiciones Fernanda pareces nueva Francisca mucha gente disfrutando Vallarta chule pides a las personas que cuando se vayan de la playa también se lleven su basura las personas ya lo saben y yo apelo a su conciencia Nay Quintero que bueno que hay muchos vacacionistas ojalá mantengan nuestras playas limpias voy a finalizar la transmisión en vivo y los invito a que sigan a Vallarta Independiente que sigan a Noti Espacio PB a que nos regalen un me gusta y que se queden ahí al tanto porque el día de mañana sábado también el domingo estaremos haciendo transmisiones desde diferentes puntos de nuestro destino turístico para que usted vea el ambiente que se vive en Puerto Vallarta también lo invito a que esté pendiente de las transmisiones de mi amigo y compañero de trabajo Romualdo Camacho él está trayendo usted toda la información en materia de seguridad en materia de tránsito están diferentes puntos también con esta labor que además de que usted se le antoje venir a Vallarta pues también sepa cómo está la situación del flujo vehicular si hay algún tipo de accidente información muy importante dice Laura Hernández que no si Laura tenemos que despedirnos lamentablemente si toman que tomen Uber o taxi el servicio de taxi también ha mejorado muchísimo un saludo para mis amigos taxistas de verdad se pusieron las pilas hubo cierto recelo pero me consta que se han puesto las pilas Mike Jackson hasta Blue Chairs ya no vamos a alcanzar esta ya pero es recomendable la playa Armando Salgado saludos a Vallarta desde Oregon y muy pronto nos veremos por allá órale pues aquí te vemos vamos a finalizar la transmisión mañana nos volvemos a ver y a escuchar el domingo haremos lo propio Milton Colmenares su servidor también en el caso de Romualdo Camacho y el demás equipo de trabajo de Vallarta Independiente y de Notiespacio PB que tenga un excelente viernes un excelente inicio de fin de semana cuídsela bonito cuídese mucho cuide los suyos y disfrute de Puerto Vallarta buena tarde